Bienvenidos al enjambre de oro noticias la celebración de un nuevo aniversario de la revolución comunera será sin duda la mejor ocasión para demostrar una vez más el coraje la valentía el poderío y la rebeldía de la raza santandereana que tendrá una nueva oportunidad de confirmar ante el país que es capaz y está en todo su derecho de defender lo suyo frente al embate de fuerzas que pretenden apoderarse de la riqueza de la región en beneficio de las multinacionales con mucha razón se ha escogido esta fecha con importante antecedente histórico para promover una gran concentración ante la casa de nariño y exigirle en voz alta al presidente iván duque que no ceda ante las presiones de mineza para colonizar el páramo de santurbán y recordarle que es más importante defender nuestro ecosistema y nuestra agua que conceder licencias ambientales para beneficios de poderosos explotadores y que se diga de manera clara si existen compromisos adquiridos a espaldas de la región para entregar el páramo así pues este 16 de marzo es la fecha ideal para realizar una nueva revolución pacífica claro está en la que participen todas las fuerzas vivas de nuestra región ya han confirmado su presencia entre otros las autoridades seccionales y locales los representantes de las entidades ambientalistas miembros de la asamblea de santander y el consejo de bucaramanga y muchos otros voceros de estamentos comprometidos con la defensa del páramo hay que recordar que así como se ha lanzado un s o s por la forma como se están agotando las reservas de gas en el país hay que evitar que dentro de poco estamos haciendo algo similar por el agua si se le abren las puertas a la explotación minera en el páramo y eso sí muy importante será que quienes participen en la jornada se comprometan a que no se presenten actos como los de hace unos días en el club campestre y se evite cualquier intento de desorden o de vandalismo que echaría por la borda el propósito de la convocatoria también se espera que esta marcha del 16 de marzo reúna a toda la bancada de congresistas santandereanos muchos de los cuales brillaron por su ausencia durante los recientes sucesos trágicos de florida blanca y pie de cuesta y que lo hagan no con interés de posar para la foto sino para trabajar sin aspavientos por conseguir los recursos para superar las muchas necesidades de la región dirigentes entrenadores periodistas y atletas santandereanos reaccionaron con beneplácito al confirmarse la posesión de la ex congresista dina maría barrera rueda como viceministra del deporte y han entendido que si bien no es una consumada deportista se trata de una dirigente con alto perfil administrativo e importantes relaciones en las altas esferas que va a ser una carta decisiva en el propósito de devolverle a santander el prestigio y la figuración que ha venido perdiendo en los últimos años en los escenarios deportivos el ministro ernesto lucena más conocedor de la actividad física como quiera que recordemos fue medallista de squash en los juegos nacionales del 2004 que se disputaron por bogotá y él representaba al distrito va a tener en ella una colaboradora muy especial a la hora de mantener y fortalecer las relaciones con el congreso al tiempo que los santandereanos tendremos la oportunidad de contarla como vocera y constituirla en la principal doliente de esos proyectos que anhelaba la región y que quedaron engavetados en el extinto col deportes lina barrera espera revivir esas gestiones en las que no tuvieron éxito alcaldes y dirigentes que sólo consiguieron palmaditas en la espalda y falsas promesas que nunca se cumplieron claro y la fotito que se tomaban en el despacho del director de turno los deportistas santandereanos esperan poder convertir más adelante a la nueva viceministra en medallista de oro por la gestión que pueda desarrollar en el difícil escenario en que ha comenzado a actuar y creemos que una de sus buenas realizaciones podría ser la de volver a traer para nuestro departamento después de casi tres décadas la sede de los juegos nacionales recordemos en 1996 fuimos la sede de nuestra máxima justa deportiva en colombia otra vez vimos juntos a los alcaldes del área metropolitana confirmando su propósito de trabajar unidos por la región esta vez coincidieron en las mesas de trabajo que se realizaron ayer en nuevo mundo para elaborar el plan de desarrollo de santander y de nuevo se observó que aunque la prioridad son sus respectivos municipios están dispuestos a aportar todo lo que puedan al servicio y el progreso del área y del departamento esta integración es un ejemplo para los mandatarios de santander y del país sobre cómo aunar esfuerzos conocimientos y fortalezas para que redunden en beneficio propio y en favor de zonas y comunidades unidas por intereses afines y para el cierre el viernes se ratificó en cartagena lo que habíamos dicho igualmente aquí en el enjambre hace muchas semanas la elección del alcalde de girón carlos román como vicepresidente de la federación colombiana de municipios el departamento continúa haciendo presencia en este importante ente nacional primero con el kim bueno y luego con jon aviut en los dos últimos periodos y ahora con román en la vicepresidencia su propósito jalonar todos los proyectos de los municipios de colombia pero particularmente dale la mano a los de santander tatiana riza con más información en oro noticias